Haz tú de mí lo que quieras amor, yo me pongo en tus manos ahora Haz tú de mí lo que quieras amor, pues mi vida no sabe ir sola Puedes partir, arreglar y elegir lo que quieras amor, tú decides Tú sabes bien lo que siento por ti, sin tenerte mi vida no sigue Vuelvo así y me pongo a tus pies, pues yo me equivoqué en buscar otro amor Y ninguno me vio lo que tú sabes dar, me sentía tan solo, tan lejos de amar Haz tú de mí lo que quieras amor, he intentado olvidarme de todo No pudo ser, tú estabas allí, no he podido, no había ni modo Vuelvo así y me pongo a tus pies, pues yo me equivoqué en buscar otro amor Y ninguno me vio lo que tú sabes dar, me sentía tan solo, tan lejos de amar Vuelvo así y me pongo a tus pies, pues yo me equivoqué en buscar otro amor Vuelvo así y me pongo a tus pies, pues yo me equivoqué en buscar otro amor Gracias por ver el video